¡Ya, sí! Aunque en el mundo tenga mis temores Y senta miedo a sufrir mis errores Por el dolor de los casos, amor, yo confío en ti Aunque me digan que voy al fracaso Porque no me ando contigo en el espacio No cambiaré mal el caso porque yo confío en ti Confío en ti Porque si yo lo vas a hacer, me daño Y si está bien, está bien el engaño Con la razón para confiar en ti Confío en ti Porque yo tu mi amor eres mi alma La cosa que me mueve el alma La muerte de mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo no quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío en mi manera Y así va Confío en ti Porque sé que no vas a hacerme daño Y si está bien, está lleno de engaño Con la razón para confiar en ti Confío en ti Porque eres tu mi amor, eres mi alma La cosa que me mueve el alma La muerte de mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo no quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Confío en ti Confío en ti Porque eres tu mi amor, eres mi amor La muerte de mi amor, eres mi amor La muerte de mi amor, eres mi amor no creyera, claro, a mi manera de veras y no levantes porque tu amor no es falso en la que eso es importante para mí, conmigo es que conmigo es que sí, que no hay más que sí y no existirá cuando vivir voy a confiar solo en ti voy a poner un pedazo de miel con mano para el feliz ahí sale para este que voy a ti bueno, ¿qué vamos a hacer? oye, ¿qué pasó? si yo soy así, mira yo soy así, confia, confia cuando uno va abierto y otro se va uno se rompe y te están soñando y otro te mira de ver yo soy así, confia cuando uno va abierto y otro se va así, pa' que recuerde que todo ya está ya, pa' que no piensen que estoy mareado yo soy así, confia cuando uno va abierto y otro se va porque la confianza dice que el peligro amenaza y aquí también siempre para ahora con el mundo va abierto y otro se va con el mundo va abierto y otro se va yo sabía que soy cuando uno va abierto y otro se va con el mundo va abierto y otro se va hoy a ti yo quiero a ti yo soy así, mami, confia con el mundo va abierto y otro se va ¡Gracias!